Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Ramos Lefebvre. Soy coordinador académico del Centro Educacional La Florida. Ha sido una plataforma que nos ha ayudado bastante en la gestión pedagógica, la cual estamos trabajando hace tres años, toda vez que hemos decidido trabajar con el libro digital y no con el libro físico. Eso nos ha permitido, digamos, de a poco ir interiorizando el trabajo digital de lo que antes llevábamos en papel, asistencia, notas, planificaciones. Está todo digitalizado y eso obviamente nos ha ayudado una enormidad en ahorrar tiempo. Mi labor ha sido, fundamentalmente, tratar de que los profesores vayan de a poco adecuándose a estas nuevas herramientas en la preparación, por ejemplo, de instrumentos de evaluación que los tiene la plataforma, que se hacen en línea, que es amigable también porque, en el fondo, los chicos pueden responder incluso desde sus celulares y cuentan con Internet. En fin, una plataforma que nos ha permitido, por ejemplo, una comunicación en línea a través de la app de los padres, digamos, LIRMI, que reciben las comunicaciones de forma instantánea, ya sea esto, no sé, una nota, una anotación, una comunicación de salida de clases, en fin. Es decir, ha sido bastante positivo el trabajo que hemos tenido con esta plataforma. Tiene muchas bondades y que hay que trabajarlas con ellas. En biblioteca también, este próximo año vamos a trabajar con el módulo de biblioteca, digamos, de préstamo de libro, en fin. Es decir, ha sido, de todas maneras, una buena adquisición y mucho mejor que las plataformas anteriores que he tenido. El trabajo, digamos, LIRMI nos ha permitido trabajar y una de las cosas que más hemos valorado es que cuando nosotros hemos solicitado alguna modificación que sirve en realidad para la plataforma, más que a nosotros, que nos afecta, han sido súper atendidas por el equipo de programación y diseño y desarrollo de la plataforma. En ese sentido nos ha servido una enormidad. Se han ido haciendo los cambios que hemos solicitado, que aparentemente apuntan a mejorar la plataforma para el uso de todos los colegios. Que no es una solicitud para nuestro colegio. Eso por un lado. Por otro lado, también nos ha ayudado, indudablemente, a optimizar los tiempos de trabajo de los docentes, sobre todo en el área de planificaciones. Pensando que tenemos cinco cursos por nivel en enseñanza media, entonces planificar para un curso y después ir modificando cada planificación para los restos antes de los cursos, un ahorro inconmensurable, digamos, de tiempo para el trabajo docente, que en realidad le quita tiempo, digamos, como para preparar una buena clase o una buena evaluación. Abarca todo lo que es planificación, evaluación, registro de asistencia, registro de notas, ya sea, por ejemplo, comunicación con el apoderado. Está también la interoperabilidad con el Mineduc, también, con respecto a lo que es la asistencia. Nos ayudó también bastante cuando estuvimos en pandemia con la asistencia y con una serie de medidas y de actividades que nos proponía también la plataforma. Creo yo que de todas maneras es recomendable, mucho más. Y de hecho, nosotros acabamos de renovar nuestro contrato también con la plataforma por unos tres años más. Entonces, si hubiese sido algo que no nos sirviera, o los profesores, no nosotros los directores, sino que el profesor es el que decide, digamos, en términos de que, bueno, consultamos, oye, ¿les parece trabajar en esto? Sí, sí, se ha consultado y ellos mismos han pedido seguir con la plataforma y no volver a las anteriores.